La razón por la cual el prensado no puede ser considerado hierba es la siguiente. Hay que tener presente que las flores que uno fuma solamente las pueden producir las plantas hembra. Las plantas macho no producen flores, solamente producen sacos de polen. Y las plantas hermafroditas, dependiendo el momento en el que se produzca el hermafroditismo, van a producir alguna que otra flor, pero van a quedar incompletas, porque cuando se produce el hermafroditismo se corta la producción de flores y la planta empieza a desarrollar semillas. Por ende, las únicas que producen flores que se pueden fumar y que pegan, son las plantas hembras que tienen un buen proceso de curado y de secado. Y para hacer el prensado, solamente se utilizan las plantas macho, las plantas hermafroditas, las cuales se les haya producido el hermafroditismo en la mitad de la floración para atrás, y las plantas hembra que estén infectadas con alguna plaga a modo irrecuperable, o todo tipo de plantas de maría que estén muertas. Pero no es que solamente a la prensadora van las hojas de todas esas plantas, sino la planta así como se la arranca, con raíces, con el tallo principal, con las ramas, las hojas, la tierra y los bichos, todo lo que esté dando vuelta, todo eso va a la prensadora. Entonces, sabiendo que el prensado se hace con plantas macho que no pegan, con plantas hermafroditas que no pegan, con plantas enfermas de plagas que no pegan, con plantas muertas que no pegan, ¿por qué hay personas que reportan que consumen prensado y que les pega? Y la respuesta es la siguiente. Los narcotraficantes van agregándole distintos componentes a ese prensado para adulterarlo, y eso por distintos fines, ya sea desde aumentar su peso, desde inhibir el olor, pasar distintos controles a aduaneros, conservarla un poco mejor, ya que no tiene un proceso de secado, entonces se descompone muy fácilmente. Y entre esos componentes, los más comunes, los que están en la mayoría de los prensados, son los siguientes. Betún, neopren, querosén, alquitrán, amoníaco, nylon, petróleo, excremento animal, excremento humano, comida de perro, entre otros. Esos son los más comunes. Ahora imagínense qué pasaría, solamente imagínense, ni siquiera tienen que probarlo. ¿Qué pasaría si ustedes fuman betún, si fuman nylon, si fuman aluminio, si fuman petróleo, si fuman querosén? Seguramente de solo pensarlo ya les duele la cabeza. Eso es porque es solo eso lo que a ustedes les pega del prensado, porque lógicamente el prensado no tiene cogollos, no te puede pegar. Y si tiene cogollos, son cogollos de plantas hermafroditas que no están ni secados ni curados, por ende no les puede pegar de ninguna manera. Pero eso no es lo peor de todo. El prensado está tan adulterado que se estima que solamente cuenta con un 15% de rastros de la planta, no cogollos, es decir, rastros. Raíces, tallos, ramas, hojas, semillas, y el resto son todas porquerías. Acá está ocurriendo un error de interpretación bastante grande que merece la pena ser aclarado, porque ocurre bastante seguido. Hay personas que creen que yo estoy acá para imponer y para marcarle a los demás lo que tienen y lo que no tienen que hacer, y eso es un error. Básicamente porque yo acá cumplo el rol de educador y brindo información. Información que seguramente me hubiera gustado haber recibido cuando era adolescente y empezaba a consumir ciertas sustancias. Pero como ustedes verán, yo ya soy una persona mayor a 30 años, por ende pueden intuir que cuando yo era adolescente, los teléfonos celulares no son lo que era ahora. Eran muy poco común y el acceso a internet era algo prácticamente inexistente. Y teniendo en cuenta que este tipo de información acerca de sustancias antes no se hablaba ni de casualidad, y que el acceso a la información era mucho más limitado que hoy en día, y que tampoco existía la posibilidad de crear información de esta manera y difundirla masivamente, y que como vemos hoy en día la información acerca de sustancias sigue siendo censurada y bloqueada, imagínense 15 años atrás, pueden intuir que antes no había ningún tipo de acceso a la información como para saber lo que uno iba a hacer, si estaba bien o estaba mal. Y es por eso que me he embarcado en esta misión y en este proyecto educativo, porque considero que tengo mucha experiencia consumiendo distinto tipo de sustancias, y tengo más experiencia aún consumiendo hierba, y tengo aún más experiencia estudiando las sustancias y en qué consisten, en poder brindar información a aquellas personas que quieran empezar a consumir o que quizás consumen, y sepan que pueden contar con determinada información para evitar que cometan ciertos errores que pueden llegar a costarles caro. Hay personas que creen que educar es imponer, y eso es porque estamos sumergidos en un sistema que nos prepara y nos configura solamente para obedecer, para no cuestionar y seguir órdenes de entidades, personas o grupos de personas que por algún extraño motivo, poder divino, derecho que le dio no sé quién, vienen acá y nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer, cómo tenemos que pensar, cómo no tenemos que pensar, qué podemos consumir, qué no podemos consumir, y ustedes saben que yo a eso no juego. De mi boca jamás va a salir una orden, jamás van a escuchar y de hecho jamás escucharon que yo les diga qué hacer y qué no hacer, qué consumir y qué no consumir, básicamente porque yo no soy quién para meterme en la vida de ustedes. De hecho, yo vengo acá a brindarles información para que ustedes tomen mejores decisiones, y con respecto al prensado como estamos hablando, ustedes ahora ya saben qué tiene, qué no tiene, qué riesgos son los que conlleva consumir prensado, y si aún así lo quieren hacer, al menos ya tienen la información y pueden encarar mejor el asunto. De mi boca jamás va a salir un no consuman prensado, a lo sumo les puedo decir, no se los recomiendo, porque cuando nosotros éramos jóvenes, consumíamos prensado creyendo que esa era hierba natural. ¡Gracias!